Estamos en un nuevo video de en la moto y más Recuerden amigos suscribanse y manden sus comentarios Vamos a ver ahorita lo que es la cuenta general en el velocímetro 1550 kilómetros recorridos 1550 kilómetros con dos cuadras Y hace un momento cargamos gasolina A partir de ahí regresamos la cuenta a cero En el velocímetro de viaje y tenemos 2.9 kilómetros recorridos Casi 3 kilómetros Podemos ver ahí está Y estamos haciendo uso de nuestro cargador Ahí lo pueden ver activado Aquí tenemos una franelita que usamos para un poco de limpieza hace rato De la TT-125 de Lidl Ahí lo podemos ver Ahí está Por ahí tenemos una mascota Aquí enfrente Mascota Voltea mascota Ahí tenemos lo que es el tablero de la TT-125 de Lidl Con su tacómetro, revoluciones por minuto y el velocímetro Y contadores de total y contador de viaje Un odómetro Un odómetro Ahí lo tienen El cargador Con su toma para 12 voltios Y su toma de 5 voltios para cargar el celular Ahí está En la toma de 12 voltios pueden conectar lo que es un compresor O algún otro dispositivo Ahí lo tienen Indicador de direccionales De luz alta y neutral El espacio para la llave Aquí tenemos lo que son los puños de los manubrios Cambio de luces Cambio de luces Está en luz baja Y cambio a la alta Direccionales Y claxo abajo Acá a este lado tenemos el control de las luces Aquí tenemos marcha e intermitentes Bueno los invitamos de nuevo a que se suscriban al canal Que apoyen el canal Y para que se puedan realizar más videos como este Como este Ahí está Y después de una limpiadita quedó el tablero limpiecito 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 Limpiecito